Música Hoy hay urgencias, entonces quizás en otra etapa del año uno trabaja con otros plazos y con una modalidad más pausada, más constructiva. Ahora hay que meterle palo y palo, que los jugadores entiendan que esto es todo de ellos, es todo absolutamente de ellos. Hay que mejorar, siempre hay que mejorar, para eso tenemos la semana para corregir cosas, pero bueno, nosotros estamos bien, estamos tranquilos y tenemos que seguir así. Música 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 Eh, era una cosa que había que corregir y bueno, se nos escapó, somos unos boludos. Música